hola hola bienvenidos a mi canal cocinando con mamá julia en esta ocasión vamos a hacer un paté si me olvido el nombre de macho saran de lisa macho es lisa macho porque hay machos y hay lisa macho esta es lisa macho saran de hada y para hacer eso se va a ocupar mayonesa y pues les va a ir mejor porque voy a hacer también la mayonesa van a ser dos en uno la mayonesa porque la vamos a usar y va a ser muy poquito todo casi va a ser una probadita de todo bueno pues ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy pues miren aquí tengo para el paté me sacas el pescado que tengo en el refrigerador ya lo tengo desmenuzado este es el lo que se va a necesitar para el paté son jitomates descalzados 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 son dos jitomates tan chicos son chiles estos como se muestran huevos no son chiles california lleva chile california pero si lleva chile california pero no encontré y también vamos a ponerle caribe aquí está picadito finalmente aquí está la cebolla un trozo cebolla picado finamente y aquí está la ya 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 sin espinas de era un macho pero eso quedó muy poquita muy poquita pulpa porque le quita las espinas la cabeza la cual el cuerpo y todo es un macho chico no es un macho grande es una lisa macho y aquí lo tenemos y ahora vamos a empezar primero con la mayonesa y para eso faltamos ingredientes de la mayonesa son dos huevos bueno pues ahora falta presentar los ingredientes de la mayonesa esta es una taza de aceite nutriólico ustedes pueden usar el aceite que ustedes quieran aceite vegetal aceite de soya digo perdón aceite de oliva del que ustedes quieran y aquí están dos limones chicos exprimidos ya recién exprimidos y sin semillas y nada coladitos vamos a ponerle necesario nada más y sal también es necesaria mostaza una cucharita de mostaza y dos huevos y aquí están vamos a poner vamos a empezar ya muy rápido porque son dos cosas no están muy grandes muy largas pero son dos cosas y aquí están los huevos están nuevos ponte confiadas yo se ven los huevos se ven que están nuevos y aquí está otro ahora pues les vamos a prender primero los huevos y primero en el 4 un huevo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner el limón también en hilo y la vamos a estar apagando y prendiendo para probarlo el ácido de limón como a ustedes les guste. Vamos a volver a prender, bueno le voy a tapar un poquito porque al prender puede salpicar. No se quiso apagar, no quiso, se armó y se armó. La apague para ponerle la sal y para probarlo de limón. Le vamos a poner media cucharita de sal. Vamos a ver como sale de limón, ahí la llevo y ya me lo sale. Esto se puedo probar, probadita nada más, porque me hace daño ahorita comer cosas que no debo comer. Vamos a volver a prender, ahí debe haber ruido. Ah, pues hay que conectarla. Ya está que se apagó. Vamos. 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 La voy a apagar ahora. La tengo que conectar. Se pega la tecla esta. Se pegó. Todavía está. Está un poco líquida. le vamos a otro rato de sal me parece que ya está bien también un ratito más se hace un poquito espesa le vamos a poner la mostaza ahora yo le muevo aquí por encima con mucho cuidado porque si tantito le agarra la alza acabo con la licuadora, con el vaso lo hemos cajeado porque estamos en una casa que no estoy en mi casa, les dije estoy en casa de mi hija estoy aquí en Guadalacara ahora le vamos a poner mostaza le vamos a poner una cucharita de mostaza también le voy a enseñar a hacer la mostaza un día mostaza hecha en casa sin conservador como esta no tiene conservador tampoco lo voy a poner y lo vamos a volver a prender tiene en cuenta todo el limón es como el limón y medio es que no la conozco aquí no estoy en mi casa voy a poner la cámara aquí para que me vea ya la conozca una canta no quiere porque no me conoce ni yo la conozco no me conoce entonces voy a ver pienso que ya está ya está ahora que espesa un poquito más aquí está entonces y aquí en el vaso vamos a agarrar para preparar lo que sigue les digo que es muy rápido este limón también lo va a servir pero voy a ocupar un bol para preparar esto voy a ver si encuentra aquí algo ayúdame Mariela ella me va a buscar algo porque yo no sé donde tiene las cosas donde falta algo algo gracias hermosa gracias ahora le vamos a dar una secadita está un poco mojadita miren sin querer les hice dos videos en uno porque se ocupó la mayonesa y así vamos a ir a comprar pero dijimos pues yo no se la hago ahorita en la carrera a esta mayonesa también le podemos ahorita en este momento le podemos poner un chipote si ustedes que la quieren con chipote uno o dos lo que ustedes le quieran poner ya cuando esté así le ponen un chipote o dos para que sea como mayonesa si si la quieren este lo quieren con habanero pues le ponen un habanero lo chile que ustedes le quieran poner si le puede poner picante la mayonesa si si te puede poner ah pues la mayonesa esta es pues miren ahora pues aquí está ahí tengo el cuero el cuerpo de este pescado miren si ustedes no no encuentran este pescado lo pueden hacer con cualquier pescado que sea zarandeado cualquier pescado que sea zarandeado puede ser robalo puede ser parvo robalo el pescado que sea zarandeado lo pueden hacer y también puede ser la mojaratina si está zarandeado así nomás le quitan las espinas y la cura si aquí está mira son dos jitomates chicos escaldados en el video anterior en vivo este ahí les dije como se escaldan vamos a poner todo para que rinda porque puede ser de poquito cebolla y chiles cuánto es cebolla y chile es de california pero también se le puede poner cuando vamos sin cuenta esto pero cuántos chiles son eran como dos chiles por ejemplo si tan chico y dos jitomates si es medio kilo de punta puede ser tres cuantas partes de chiles ahora le vamos a poner una cuchara voy a agregar una cuchara con la caldicito le vamos a poner mayonesa ya eso es al gusto y sal le voy a poner dos tres porque son cucharas chiquitas pero mire están copeteadas y esta mayonesa pues no tiene conservadores no tiene conservadores no dura mucho porque no tiene conservadores pero la pueden guardar en un frasco en el refrigerador y el frasco lo pueden esternizar para que les dure más ¿verdad? es una mayonesa casera es una mayonesa casera y también les voy a hacer una mostaza casera le vamos a poner limón también poquito mamá ¿le puede preguntar algo? a ver yo cuando era niña recuerdo que usted preparaba una una mermelada de tomate rojo y lo voy a hacer con una jara era un caso de cobre que me encantaba también le quiero hacer esa mermelada es tan riquísima es una de tomate imagínate déjale de tomate déjale ella de mermelada me acuerdo que me llaman a mermelarla y mermelarla eso eso a su gusto cinco si tengo un caso de cobre chico ya está bien viejo pero no se acaba no va a ser de feo es de emprieto por lo que se puede limpiar muy bien ya aquí está miren si usted le quiere poner un chiquito rallado jalapeño o verde yo me gusta rallarlo con el rallador porque siento que así no me pica tanto porque me encuentro un trocito rallado no me enchido igual que con traigo un trozo más grande ¿verdad? lo vamos a probar de sal nada más para que vean que rápido miren es muy poquito pero para muestra un botón ¿verdad? le va a estar muy poquita sal muy poquita si pues esto lo vamos a hacer a su gusto pues aquí está esto no tiene chile la vamos a presentar en una tostada para que tengo mi plato bueno quiero poner una con esta cuchara con las dos la puede comer con gallitas saladas también aquí está miren que rico ese paté como que le faltó un poquito de jitomate para que tenga más vista miren tiene muy poquito estaban chiquitos ustedes le pueden poner dos más grandes aquí está una con una bueno pues está bien así con una nomás para presentar y aquí va a estar no sé cuál vaya la que le poné en la cortada ahí está ahí está la cortada y por la mayonesa no la saqué yo creo que la voy a sacar aquí un poquito para que se vea ¿verdad? no se puede sacar se falta la miserable no hay miserable pero esta tiene mayonesa voy a pues agarrar esta a sacar poquito para que salga ahí en la en la portada ahí además presente ahí está y como no hay miserable aquí va a quedar esta esta mayonesa para que se vean si quiere la pluma aquí para que se vea en la servilleta y aquí ¿verdad? ¿está bien así? si quiere eso nada más esto lo que está de aquí y aquí está miren qué rico y qué rápido bueno lo que entretiene es el pescado que hay que limpiar y darle la tira que no se vaya a ninguna espina porque entonces sí se van a ahorcar es lo único que entretiene por eso lo limpie bueno este Lisa Macho mi hija la zarandio somos de Nayarit y esto es de Nayarit somos de Nayarit y esta es de Nayarit esta Lisa Macho y este este paté y como les dije de cualquier pescado zarandeado hasta de mojarra la pueden hacer bueno entonces ya le pusiste aquí la cámara ¿verdad? a ver ah no lo puede probar usted no puedo probar bueno ¿y por qué no lo prueben? aquí viene una para probar ¿cantadora? bueno yo no lo puedo probar porque yo no puedo comer ahorita me escapa a mis dientes ahí está miren entonces las te quito a los que te vienen qué rico miren si le llevas a Darío la costra yo me quedo con la ah bueno pues ahí está traje probadora acá está otra probadora y el camarógrafo ¿cómo lo van a a la probada? ¿cómo será el camarógrafo? dale al viejo dale al viejo a ver también otra probada este es el el camarógrafo que está sufriendo a mi camarógrafo mi camarógrafo ni siquiera lo esperamos lo agarramos sin permiso bueno pues entonces los invito que le den la A se suscriban y que hagan esto y me digan que les gustó es riquisísimo bueno pues entonces un beso y saludo a todos a toda mi gente a todos mis camarógrafos mami antes de que te vayas en tu casa podrías hacernos un pan de nopal si les voy a hacer un pan de nopal ya no tengo mi canal ni pan de nopal y también les voy a hacer un pie un pie de nopal muy rico bueno ahora si ya me despido adiós besos y abrazos hasta la próxima mañana bueno pero mañana va a ser en vivo muah Gracias.